San Francisco 49ers Así es que comenzamos La temporada 2018 llegó a su fin Al menos para nuestro San Francisco 49ers Terminamos con récord de 4 ganados y 12 perdidos Un récord muy por debajo de las expectativas Que se tenían al inicio de la campaña Para los gambusinos Una temporada llena de lesiones De más tristezas, corajes y decepciones Que alegrías Y de muchas interrogantes Para la afición en todos los niveles Desde el directivo Pasando por los coaches Staff y jugadores Una temporada para el olvido Que afortunadamente llega a su fin Así que en este último programa De Canal 49 en esta temporada Analizaremos a grandes rasgos Los claroscuros de esta terrible pesadilla Llamada temporada 2018-2019 Las lesiones Un año repleto de lesiones Algunas acabaron con la temporada de jugadores Y otras al menos los mantuvieron fuera Por algunos partidos El hospital por el que pasó San Francisco Este 2018 Incluye jugadores como Jimmy Garopolo Jerry Buckingham Pierre Garcon Marquise Goodwin Richard Sherman Dante Peris Matt Brida Alfred Morris Raheem Mustard Wilson Jr. Adrian Colbert Jack Whiskey Tart Trent Taylor Joshua Garnett Mike Persson Laken Tomlinson Akello Witherspoon Kino Williams Jimmy Ward Arik Armstead Ruben Foster Malcolm Smith CJ Bethart Gary Gilliam Garrett Select Julian Taylor Marcel Harris Anton Exum Solomon Thomas Si me faltó alguno Déjenmelo en la caja de comentarios Con esto estamos hablando de 29 jugadores 29 jugadores ¿Algún equipo sufrió más que nosotros en este rubro? 16 ofensivos Coreback titular y suplente Se perdió al supuesto hogar derecho titular A 5 corredores A los 2 receptores titulares Al receptor slot titular al menos el año pasado Al receptor número 3 de este año Y un trío de linieros A la defensiva 13 jugadores 2 esquineros titulares 2 esquineros suplentes 2 safety titulares Y un par suplentes Un trío de linieros defensivos Y 2 linebackers titulares ¿Algo más? 14 titulares entre ofensiva y defensiva Y algunos segundos equipos Se tuvo que recurrir a gente del escuadrón de práctica Agentes libres Y demás para terminar la temporada Y aquí me parece que el principal culpable Tiene nombre y apellido El señor Ray Wright Se tiene que ir del equipo Para la próxima temporada De hecho Shanahan lo dio a entender En la última conferencia de prensa Semana tras semana los jugadores de San Francisco Caían una y otra vez Y eso tiene que parar Zona roja La peor ofensiva en porcentaje de anotaciones Con el 39.13% de efectividad en la red zone Eso sí, la mejor en goles de campo Gracias a Dios que tenemos a Robbie Gold Con estas simples y sencillas estadísticas Podemos darnos cuenta lo ineficiente Que fue el ataque en esta parte del campo Y es que una constante de los 49 Durante todo el año Fue que movían bien el balón Y justo en esta zona Los castigos, los pases soltados Y la falta de creatividad de Shanahan Mataban drives de 7 Que terminaban siendo de 3 O incluso balones perdidos Shanahan puede justificarse Diciendo que no contó con las armas Para ser más contundente en zona roja Pero cierto es que San Francisco Terminaba deteniéndose solito Y esto costó muchos partidos Que tal vez con todo y todo Pudieron dejar un récord mucho más decente Kyle Shanahan tendrá que renovar Su plan de juego en zona roja Para la próxima temporada Tal vez algunos juegos de Madden en línea Le ayuden algo Digo Balones perdidos Los peores en diferencial en intercambios de balón Con el menos 1.4 En promedio se robaron .5 balones por partido El peor equipo interceptando Con 0.1 intercepciones por juego Una defensiva incapaz de robar balones Con una ofensiva que si bien no perdió tantos Perdió en momentos clave Que terminaron nuevamente costando juegos Shanahan ha anunciado que Saleh Continúa al mando de la defensa Así que él y su staff Necesitarán trabajar en ese aspecto Que empezará por buscar en el draft O en la agencia libre Un pass rush que genere presión al coreback Y un esquinero que blinde el lado izquierdo del campo De otra manera las ofensivas Seguirán sin cometer errores Contra nuestra inofensiva defensiva Shanahan y la ofensiva Ok, llegó el momento de evaluar a la ofensiva Tomando en cuenta la cantidad de lesionados Que hubo en la temporada Me parece que Kyle Shanahan Alcanza a hacer mucho con muy poco ¿Imaginan a los Pats perdiendo a Brady? ¿O a los Saints perdiendo a Breeze? No quiero decir que Garopolo esté a ese nivel Pues por lo poco que mostró en los juegos que estuvo Todavía le falta un buen camino por recorrer Pero de entrada La ofensiva estaba diseñada alrededor de dos personajes Jerick McKinnon y Jimmy Garopolo En tres semanas te quedaste sin ellos Pierdes a tu coreback suplente en la semana 8 Tus receptores titulares se la pasaron lesionados Y tuviste que echar mano de novatos como Peris Que también se lesionó Y Bourne, Taylor y James tuvieron que salir al quite Y el ataque aéreo terminó siendo de media tabla Gracias a Dios que contamos con George Kittle Matt Breida no nos hizo extrañar mucho a McKinnon Pero las lesiones lo mermaron la mayor parte de la temporada Mustard se rompió un brazo Y Morris también estuvo fuera algunas semanas Al igual que al final Wilson Jr Se terminó la temporada con Morris Que apenas pudo estar sano Y la línea nunca estuvo al 100% Solo Staley, McClinch y Tomlinson se vieron sólidos Porque ni Persson ni Richburg estuvieron a la altura Y la caída del ataque terrestre fue estrepitosa Pues en algún momento fue la mejor de la liga Y terminó como la treceava Sin embargo Kyle se las ingenió Para mover una ofensiva plagada de sustitutos y novatos Y regalarnos juegos como el de Denver o Seattle Incluso competirle a Chicago y a algunos más El proceso de irse adaptando a las circunstancias Y remar contra corriente Es algo que definitivamente le aplaudo a Shanahan Pues si bien se cayó del lugar 12 total al 16 Como ofensiva total en comparación con el año pasado Jugar casi media temporada con tu coreback de la escuadra de prácticas Y hacerlo ver medianamente bien Habla de un coach que al parecer se sabe adaptar a las circunstancias Y que definitivamente el año próximo con un equipo sano al 100% Podrá hacer muchísimo más Pues tendrá mucho más de donde echar mano Con lo que aprendieron los suplentes y novatos este año Ante la situación que se presentó Seguramente Shanahan buscará más armas en el draft Y en la agencia libre venideros Y esta ofensiva deberá ser muy peligrosa De otra manera me parece que los días de Kyle Shanahan Como head coach de los 49ers Estarán contados Y la zona roja será el reto la próxima temporada Sale y la defensiva La noticia de que Robert Sale permanecerá como coordinador defensivo la próxima temporada No ha caído muy bien entre la fateful alrededor del mundo Y no es para menos Pues con respecto a la temporada 2017 Este año se cayeron 4 peldaños Y de ser la nave general terminamos como la treceava Pues contra el pase no hubo mejoría Manteniéndose como la onceava respecto al año pasado Y por tierra se cayó de la onceava a la catorceava general Ahora bien Las lesiones también podrían hacer pensar Que los resultados tienen mucho que ver con esto Pero desde mi perspectiva Como lo mencioné durante toda la temporada El problema es el sistema 4-3 de Seattle Que insiste en implementar Robert en San Francisco Durante toda la temporada y en este momento No cuenta con las piezas para que funcione Por dos razones fundamentales La primera es que no cuentas con un septi Con las características de Earl Thomas Para cubrir solo la zona profunda Pues ni Colbert, ni Harris, ni mucho menos Tartt o Ward Tienen lo que se necesita Y la segunda es que carecemos de un pass rush Que ejerza presión al lado de Buckner Eso le da mucho tiempo a los corebacks rivales Para encontrar a sus receptores Y fue la constante en la temporada Sale, dudaba mucho en mandar gente en cargas Porque sabía que los pases pantalla Y el lado izquierdo eran sumamente vulnerables En coberturas personales El sistema no es incorrecto Pero no se cuentan con las piezas Para lograr que funcione El off-season será fundamental Para adquirir las piezas necesarias Para intentar que funcione Via draft o agencia libre Deberá buscarse un edge rush y un safety Se rumora que Earl Thomas podría ser una opción Sherman se ha pronunciado al respecto Se cuenta con dinero para darle el contrato que pide Y definitivamente si regresa al 100% de la lesión Que lo dejó fuera Me parece que jugar al lado de Sherman Y dos veces contra los Seattle Seahawks En la temporada Puede ser más que suficiente para convencerlo En el pass rush Bossa o Allen Serán, creo yo Nuestra primera opción en el draft Y en teoría estarían cubiertas necesidades fundamentales en la unidad Ahora bien Si sorprendiesen yendo por Brady Williams Para fortalecer la esquina izquierda Habría que ver que podemos buscar en agencia libre Para la frontal En los próximos meses se moverán muchas cosas Pero definitivamente Sale está en la cuerda floja Y si a mediados de la próxima temporada O antes no da resultados Su aferramiento a este sistema Podría costarle el trabajo Equipos especiales En general fue una unidad sólida Empezando con Robbie Gold El hombre falló solo un gol de campo Y un punto extra en la temporada Seguridad Y le queda todavía Algún par de años a buen nivel No tuvimos un regresador Ni de despeje Ni de kickoff Bueno Richie James Mostró que podría ser el titular La próxima temporada en kickoff Pero aún tengo mis dudas La unidad que cubre regresos Tanto de kickoff Como de despeje Se vio sólida De lo mejor de los 49 Así que creo que Richard Hightower Está haciendo un gran trabajo Mi único punto negro En esta unidad Es Bradley Kinion Un pateador de despeje Que no tiene ni profundidad Ni distancia Ni colocación Que para haber sido drafteado Ha quedado a deber muchísimo Creo que necesitamos Un hombre más experimentado Si queremos mejorar La posición de campo Y ayudar a la defensiva Así que habrá que ver Que hay en agencia libre Porque yo no dudaría Ni un segundo En buscar una mejor opción Pero en general Una unidad que cumplió Y cumplió bien El MVP de los 49 Sin duda jugadores como DeForest Buckner Fred Warner Richard Sherman Matt Breida Mike McClinchy Dante Perris Kyle Juzic Y hasta Nick Mullins Fueron de lo más destacado Dentro del equipo Y merecen una mención Especial aquí Pero lo de George Kittle Estuvo por encima De cualquiera de ellos Un tight end Que en su año de novato No tuvo mucha oportunidad De mostrarse en el campo Pero este año Deslumbró a más de uno Rompiendo récords De la franquicia Como tight end Con más yardas en un juego Y sin duda Ser el ala cerrada Con más yardas En una temporada En la historia de la NFL Con sus 1,377 yardas Este año Dejando atrás A jugadores como Rob Uronkowski O Travis Kelsey Hace más que justo Su llamado Altazón de los profesionales Además es el tight end Con más yardas Después de la recepción En una temporada Me parece que Kittle Resultó ser el más beneficiado De las lesiones A la ofensiva Pues sin McKinnon Garkon y Goodwin Shanahan Transformó la ofensiva Alrededor de él Y los números ahí están Kittle el próximo año Será un dolor de cabeza Para las defensas Y con Garópolo McKinnon Brida Peris Y alguna otra arma Que llegue por ahí Los rivales tendrán Las manos llenas Felicidades George Kittle Draft 2019 Se definió el orden Del draft 2019 Y San Francisco Se quedó con el segundo Pick global Muchos dicen que no hay Nada que festejar El terminar como El segundo peor equipo De la NFL Pero a mí me parece Una oportunidad única Para llenar algún hueco En la defensa En el pass rush O en el perímetro De otra forma No tendríamos oportunidad De ir por un jugador De impacto inmediato Y solo alguna moneda al aire Shanahan ha mostrado Tener buen ojo Para seleccionar jóvenes talentos Porque exceptuando A Rowan Foster El cual talento No le faltaba Sino actitud Y Solomon Thomas Que me parece Que está en el sistema Incorrecto Nombres como Dante Peris Nick Mullens Marcel Harris Fred Warner Richie James Mike McClinch Trane Taylor O George Kittle Han mostrado ser jugadores Con talento Y que pueden aportar Al equipo Sin mencionar A Tarvarius Moore CJ Bedrock O Julian Taylor Este año Será uno de los más bajos En selecciones en el draft Para los gambusinos Con solamente 7 hasta el momento Pues nunca se puede descartar Algún trade O movimiento Con el draft En puerta Así que tener La segunda selección Es algo que definitivamente Ayuda muchísimo Al equipo De cara al 2019 Confío en que Lynch Y Shanahan Tomarán la decisión correcta Y sin duda Será un jugador Defensivo de impacto inmediato Así que si no es Bossa Seguramente será Josh Allen Rivales 2019 Y un pronóstico Muy adelantado La temporada 2019 Aún está muy lejana Es más Aún no termina La 2018 Pero ya se anunciaron Los rivales De los 49 Para el próximo año En donde aparecen Los obvios divisionales Rams Seahawks Y Cardinals Dos veces al año Después aparece La división sur De la nacional Con los halcones negros Los santos Las panteras Y los bucaneros De la conferencia americana Los rivales serán Los de la conferencia norte Con los acereros Los cuervos Los cafés Y los bengalíes Nos enfrentaremos Al tercero de la NFC norte Los Green Bay Packers Y los terceros De la NFC este Los Washington Redskins Además de los obligados Seahawks Los Ángeles Y Arizona Visitaremos Nuevo Orleans Cincinnati Baltimore Y Washington Enfrentaremos A equipos de playoffs Como los Rams Los Seahawks Los Ravens Y los Saints Equipos fuertes Como Carolina Pittsburgh Atlanta O Tampa Bay Y algunos otros Con cierto nivel Tengo la impresión Que derrotas seguras Serán Nuevo Orleans Un par más Con los carneros Tal vez una con Seattle Y otra con los acereros Creo que serán partidos Cerrados El de Tampa Bay Green Bay Baltimore Y Carolina Y me parece que los demás Pueden ser ganados Con un equipo sano Y fortalecido Así que a más de un año Del final de la temporada 2019 Mi pronóstico En el mejor de los casos Será 9 ganados 7 perdidos Y en el peor de los casos 7 ganados 9 perdidos Ustedes como ven ¿Cuál es su pronóstico? Agradecimiento Primera temporada De este proyecto Que hoy en día Ya es una realidad Llamado Canal 49 Algo que empezó Como un pasatiempo Se ha ido convirtiendo En algo cada vez más serio Quiero agradecer A todos los que han apoyado Al canal Ha sido un esfuerzo fuerte El poder sacarlo adelante Semana tras semana Yo Pablo No soy ningún experto En fútbol americano Ni mucho menos Un analista profesional Simplemente un fanático De este deporte Y un amante De los San Francisco 49ers En este hermoso país Llamado México Que tuvo la iniciativa La oportunidad Las herramientas Y se dio el tiempo Para sacarlo adelante Sin ningún otro objetivo Que compartir Con los fanáticos En habla hispana De los 49ers Durante toda esta temporada Intenté compartirles Información Y puntos de vista Personales A todos Y cada uno de ustedes Seguramente A muchos les gustó Y a muchos no Pero tengan por cierto Que lo hice de corazón Para el equipo Y para ustedes También aprendí mucho De los comentarios Que me compartieron Sus opiniones Y críticas Agradezco mucho Sus felicitaciones También Quiero mandarle Un saludo muy cordial A la gente Del Niner Empire En México Al club 49ers México 49ers Fan Chapters A la banda De Gold Rush Spartans 614 49ers México Niners México Y las comunidades En Guadalajara Monterrey Estado de México Chihuahua Saltillo Y demás Por permitirme Compartir los contenidos En sus páginas De Facebook Quiero agradecer De manera especial A mi hermano Toño Que fue mi cómplice Durante toda la temporada A pesar de ser un Miami Dolphin A mi novia Karina Por apoyarme Y ser mi Niner favorita A mi padre Pues gracias a él Conozco este hermoso deporte Y le voy al mejor equipo Del mundo A mi madre en el cielo Que seguramente Me ha hecho porras Desde allá A mis familiares Y amigos Que me apoyaron Y a todos ustedes Así que si Dios lo permite Nos vemos la próxima temporada Con el segundo round De Canal 49 Recargado y renovado Un abrazo cordial Mucha buena vibra Y ya lo saben Go Niners Y bueno Así es como llegamos A esta última emisión De Canal 49 En esta temporada No es un adiós Sino un hasta luego Voy a seguir subiendo contenido Que yo creo que les va a gustar Algunos videos sobre jugadores Algunas historias Noticias y novedades Que se vayan presentando En el draft En el combine En la agencia libre Nuevamente Nuevamente muchas gracias A todos los que apoyaron El proyecto Durante todos estos meses Gracias por suscribirse Por compartir los contenidos Por darle like No dejen de seguirme En las redes sociales Ahí voy a estar posteando Más información Ya saben Estoy como Canal 49 Oficial en Facebook En Twitter Y en Instagram Así que sin nada más Que agregar Me despido Por esta temporada Nos vemos en la próxima Cuídense mucho Buena vibra Y ya lo saben Go Niners